Por las arboledas del tamarín han venido los perros de plomo a esperar que se caigan mis ramos, a esperar que se quiebren ellos solos. El tamarín tiene un manzano con una manzana de sollozos, un ruiseñor apaga los suspiros y un faizán los ahuyenta por el polvo. La lengua en las rodillas, los valles esperaban al otoño. La penumbra con paso de elefante empujaba las ramas y los troncos.